La semana pasada, dimos una serie de recomendaciones para cuidar tu seguridad al navegar por internet. Hoy continuamos con algunas más. Si sientes que ni tu correo electrónico es seguro, tal vez tengas razón. Bien, Gmail y Hotmail, a pesar de que brindan un servicio de calidad, aún ahí nuestros datos se encuentran comprometidos. Son pocos los sitios que te dan privacidad completa y uno de ellos es Hotmail. Nadie lee tus correos, nadie los controla y además puedes enviar emails encriptados para que nadie que lo pueda interceptar los lea. Ahora, si lo que quieres es que ninguna empresa recopile información personal, tus hábitos de navegación y demás, Dunut Track Plus nos permite bloquear los robots de internet. Solo lo instalas en tu navegador y listo. Ahora, que si quieres algo un poco más complejo, que tu dirección de IP no sea rastreada por la internet, Tor y FreeNet son dos programas que puedes usar para navegar por la red. La privacidad total es casi imposible, pero con estos programas nos acercamos. Hasta aquí, esta serie de consejos para todos aquellos que buscan un poco de privacidad en este mundo, Donde nuestra información personal y hábitos pueden ser utilizados en nuestra contra. Recuerden que la información aquí proporcionada es solo de carácter informativo. Con información de redacción, para Grupo Imagen Multimedia, Mario Espinosa Flores. ¡Gracias!